Hola a todos chavales soy el SB11 y estoy aquí con un live de modo Warfare 2 y esta vez estoy en una partida de backhand de dominio en backhand y bueno pues es un nuevo episodio de hasta las duales y esta vez con la PP2000 que de hecho creo que no tengo absolutamente ninguna muerte con ella vale, hay un tío aquí delante o no, quien sabe bueno el caso es que he querido hacerlo con este arma que es todo lo contrario que la G18 una sola es mejor que dos yo creo tienen bastante precisión las A12 se pueden llevar duales? no, no porque si no estaría interesante hacer unas talas duales con eso así que vamos a ver si consigo quedar positivo es mi... un momento que te creas, que no te había visto ay dios el Seamtex este otra vez es que he estado jugando la partida anterior porque esta es la segunda partida que he hecho el día y he dicho voy a jugar un poquillo para practicar y he jugado con los mismos tipos cosa que ha sido un error completo el volver a jugar con los mismos tipos ¿qué pasa? no, 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 de a mi déjame empalmatar a ese lo llevo con carroñero ya sabéis aunque me gustaría llevarlo con... no puede ser compré este digitación pero ya sabéis que para las balas que necesito si solo voy a jugar con este arma pues necesito carroñero sí o sí o sea no es cuestión de elegir mierda, la he cagado tengo un tío detrás al otro lado de la pared y tiene un nuevo enemigo o sea que me están viendo venga, muévete ala, venga tío, en serio si tenéis solo una bandera estáis todos ahí o salís o vais a pasar una partida divertida, divertida están tomando B están tomando B ala, ya no están tomando B lo único que quiero es que no me respawnen aquí a la derecha sino que respawnen ahí al fondo no, con la ganada no con el arma, ven aquí no, 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 no dejarme, no me dejarme turno bueno, me hago una... no, estoy muerto, vale digo, me hago una triple, ¿sabes? si he matado solo a uno, o sea, no he matado ni al otro vale, están ahí no, tío pues es que parece que los que nos tienen encerrados son ellos Si no estuviera grabando Vamos, iba a ir para allá Quien yo te diga Dejaría que se pudrieran ahí En su bandera, tío Quieto, 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 tranquilo Silencio Hola Hasta luego Tiene fichadísimo No sé cómo te he matado Tú primero Venga, hasta luego No, tío Es que el que... Solo quiero una doble Es que es morir todo el rato Madre mía, tío Pero... Joder Venga, 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 venga Este es el punto O sea, que un tío que esté encerrado En una bandera Se saque unos hargers Me indigna Me indigna mucho No, es que no voy a ir O sea, están campeando en su... En su bandera, tío Paso de morir tontamente Están aquí, míralos Levanta, levanta Levanta, levanta Que te vienen por detrás Ahora es el... No, tío Ahora era el momento, mamón O sea, un pay flow, ¿sabes? Campeando allí Es que... No me entra en la cabeza O sea, que... ¿Lo veis normal? O sea... Coño, que era un enemigo este Toma, dos He conseguido matarme a dos Ya está, o sea... Mira, toma por saco Sí, tírale un cuchillo arrojadizo A quien yo te diga Me voy de aquí Me voy de aquí, he dicho ¡No! Intimamente me maté con una pipa Bueno, y reaparezco fuera ¡Qué suerte la mía! ¡No! ¡Corre, entra, muñeco! Quita, 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 por favor ¿Qué haces tú? Arrastrada Bueno, tío Y me da a mí en vez de a él Pero si le estabas buscando a él Colega Esto no es justo, tío O sea... ¡Madre mía, tronco! En última batalla, tronco Y tienes... ¡Uf! Ahí te pudras, tío Coño, media hora que llevaba E-Ball de nuestro equipo Le mataban ya de una vez Voy a morir, atención Vale, buena Esa granada ha sido... Crucial Ven aquí Joder Madre mía, tío Pero vaya campeada que os estáis pegando Es una apatía Una apatía Te muevas de ahí Coño Moveos, tío Moveos Joder ¿Qué pasa? Madre mía Otro ahí O sea, que te den Y no se muere, tío No se muere No se muere Con la granada al lado Vale, la has matado Venga, venga Tú primero Tú primero ¡Coño! No, no No, tío Joder Madre mía Solo me matan a mí O sea, siempre tienen a 3 o 4 Y me matan a mí solo, tío Buah, paso de ti, tío Es que paso O sea Paso olímpicamente de vosotros Y de vuestras campeadas Dentro, en el edificio O sea, paso olímpicamente Me agotáis mucho Qué sustento Madre mía Que no te lo puedas cargar Me, 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 me Me abruma Paca, baja doble Venga, pa' mouse Oh, no me ha visto Oh, tú tampoco ¡Eso tampoco! Ven pa' acá ¡Waah! Me van a matar Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Campeada Mierda, la he cagado No Hola, vaya comandando Que la he hecho ¿Habéis visto cómo En el minimafa Bueno, que me sacó Harry Madre Era la bomba Ya tenía la bomba, tío O sea, la tenía ya Vale, no sé ni cómo te he matado Pero el caso es que lo he hecho Ah, no, 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 no Muere Not bad, not bad O sea, he quedado, he quedado bien He quedado bien Estoy contento, estoy contento Buf, me ha salvado Que se acabará la partida Bueno, 26-19 con la PP-2000 No está mal Me sacó el Harriers Y este es el primer episodio Hasta que me saqué las duales Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Cuando termine la PP-2000 Decidme otro arma que queréis que me saque ¿Vale? Adiós